El peso del poste lo sujeta a un árbol que fue plantado hace 20 años. Su consistencia y firmeza ha evitado cualquier tragedia con los transeúntes de la calle 48. Que le caiga ese poste a alguna persona encima en la cabeza y le haga un chibolo, un chibolón. Sí, porque imagínense, ese poste tan grande le cae a una persona o a un carro porque esta vida es muy congestionada. Y le cae ese poste a una persona o se nos viene para la casa, entonces es peligroso. La red eléctrica ha bajado varios centímetros. La preocupación a los vecinos del sector es la caída constante de la energía en sus viviendas. El cableado se ha ido bajando porque el poste se ha ido gladiando. Entre más se la diga el poste, el cableado, que es donde viene toda la energía de todas estas casas, nos podemos quedar sin energía porque en el momento que el cable se caiga, rompe todas las cometidas, las rompe y quedamos sin energía. Técnicos eléctricos han vigilado los movimientos laterales del poste, pero aseguran que es competencia de la electrificadora de Santander. Nosotros estamos pagando la energía mensual, puntual, pero a ellos les interesa que uno les pague, pero ellos no ven las reparaciones. Hasta el momento nadie asume el compromiso de levantar el poste caído para evitar una tragedia en la calle 48 con Carrera 27. ¡No, no, no, no!